domingo 24 de marzo rezo de las primeras vísperas tiempo de cuaresma domingo de la pasión del señor o de ramos invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla la cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que al ser herido por la lanza dura derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ellas nuestras culpas en ella se cumplió perfectamente lo que david profetizó en su verso cuando dijo a los pueblos de la tierra nuestro dios reinará desde un madero árbol lleno de luz árbol hermoso árbol hornado con la regia púrpura y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura recibo trinidad fuente salubre la alabanza de todos los espíritus y tú que con tu cruz nos das el triunfo añádenos el premio o jesucristo amén salmo 118 himno a la ley divina antífona todos los días me sentaba en el templo para enseñar y nunca me prendisteis ahora flagelado me lleváis para ser crucificado lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lo juro y lo cumpliré guardaré tus justos mandamientos estoy tan afligido señor dame vida según tu promesa acepta señor los votos que pronuncio enséñame tus mandatos mi vida está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad los malvados me tendieron un lazo pero no me desvíe de tus decretos tus preceptos son mi herencia perpetua la alegría de mi corazón inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos los días me sentaba en el templo para enseñar y nunca me prendisteis ahora flagelado me lleváis para ser crucificado salmo 15 cristo y sus miembros esperan la resurrección antífona el señor me ayuda por eso no sentía los ultrajes protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me ayuda por eso no sentía los ultrajes cántico cristo siervo de dios en su misterio pascual antífona el señor jesús se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz cristo a pesar de su condición divina no hizo hablar de su categoría de dios al contrario se anonado a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor jesús se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz lectura de la primera pistola de pedro ya sabéis con qué os rescataron no con bienes efímeros con oro o plata sino a precio de la sangre de cristo el cordero sin defecto ni mancha ya de antes de la creación del mundo estaba él predestinado para eso y al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a vosotros por él creéis en dios que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó así vuestra fe y esperanza se centran en dios responsorio te adoramos oh cristo y te bendecimos te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo te adoramos oh cristo y te bendecimos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te adoramos oh cristo y te bendecimos cántico evangélico cántico de maría alegría del alma en el señor antífona salve rey nuestro hijo de david redentor del mundo ya los profetas te anunciaron como el salvador que había de venir proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salve rey nuestro hijo de david redentor del mundo ya los profetas se anunciaron como el salvador que había de venir preces adoremos a cristo quien próximo ya a su pasión al contemplar a jerusalén y lloro por ella porque no había aceptado el tiempo de gracia arrepintiéndonos pues de nuestros pecados supliquemos hurle diciendo ten piedad de tu pueblo señor tú que quisiste reunir a los hijos de jerusalén como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas enséñanos a reconocer el tiempo de tu visita ten piedad de tu pueblo señor no abandones a los fieles que te abandonaron antes concédenos la gracia de la conversión y volveremos a ti señor dios nuestro ten piedad de tu pueblo señor tú que por tu pasión ha dado con largueza la gracia del mundo concédenos que fieles a nuestro bautismo vivamos constantemente de tu espíritu ten piedad de tu pueblo señor que tu pasión nos estimule a vivir renunciando al pecado para que libres de toda esclavitud podamos celebrar santamente tu resurrección en piedad de tu pueblo señor en un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones cilomenta 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 y y y y 10. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que reinas en la gloria del Padre, acuérdate de los que hoy han muerto. 11. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria, nos atrevemos a decir adiós. 12. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 13. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 14. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 15. Oremos. 16. Dios, Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad, concédenos allí las enseñanzas de su pasión, para que un día participemos en su resurrección gloriosa. 16. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 16. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.